Buenas noches, tema nuevo, disco nuevo, la cumbia de mi barrio, desde Insurgentes, el barrio llamado Impresionante, Sabe, sabe, paria, 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 porque esto es mi vida, esto es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será, de puro corazón, quizás, Tania, y esta noche, para Johnny de mi, solidero que va a dar, ahora, y que venga de nuevo, Suave, suavecito, siempre, paria, 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 y el famoso, Sigue, rique, pa, sigue, rique, pa, sigue, rique, pa, y a mi ser, Sigue, rique, pa, sigue, rique, pa, hasta les ganó, y eso que es insulta de veras, tira, Son de cristal, que venga yo, Sigue, rique, 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 rique En unos momentos, que me solidero, de fe Bienvenido soy, mi princesa de Andita Y mi Kipani de Albo, amor, amor, amor El país es todo repotente, la fuerza blanca Famoso es Moji, la vieja y vieja Para mi alquilado, el Chibis La Habana Romero Vargas Caminando por la calle, me encontré en Rosas Y a la pena lo decía Malverde, son las más hermosas Soy Mami, famosas Las COVID-19, las más sonadas Guerreros, patocheras Siempre, paña, 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 paña Paña, 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 paña Dicen Ese Rolly, el taxi da el sabor Saguadito, Iscaquista Que queja la banda de instructores De sabor, haciendo historia Y Mendoza, para alguien menos uno, sapo Para nadie siempre, palia El club más chino Desde Toruna, la bella La bella Jési Tess, el famoso DJ Night Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Me lo llevo Siempre, pero siempre En mi corazón ¡Suscríbete! 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 noventa y siete. Gracias hermosa.